Hola hermosuras, bienvenidas a un nuevo episodio de ETHLUX02 con FINAL PARDOX Si, FINAL PARDOX, este mapa concha tu madre, es muy divertido, creo Vamos a sufrir Tú, ¿por qué grabas? Y con quién estás jugando, por favor Oh, Dios mío Nada, soy yo, yo y yo, empecemos Perfecto, vamos Nada, estamos aquí con Goldey, bueno, se llama It's Dark ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Mapa que ha llevado dos años Tiene más de seis mil comandos, etc, etc, etc Hecho por, hecho por Luis B, el 1202 Y por Darcy, ahí está toda la info Si alguien se la quiere leer Comandos y producción, bla, bla, bla Efectos visuales, diseño de nivel, creo que han hecho hasta su propia música ¿Verdad? Sí, han hecho su propia música Y aquí están los metatesters. ¡Qué cabrones! Me van cayendo bien, la verdad Pues la verdad es que sí, se lo han sacado Bastante, y aquí están todos los metatesters Que no son menos, Game Maker Omega Slime Peke, Nomenaton Bye, Darcy y Luis B 1202 Final Paradox es una experiencia concha tu madre Que puedes pasar a nuestras páginas Uy, esto es guapísimo A ver, que lea doble Final Paradox Es una experiencia concha tu madre Multijugador, 100% Para uno a tres Jugadores, aunque puede ser jugado Por grupos de A-Stat Y es como máximo Cuenta con épicas construcciones Y casi 100.000 comandos Entre muchísimas otras cosas Los creadores hemos puesto mucho cariño Esfuerzo Y sobre todo tiempo Para que este mapa sea una experiencia única Y elaborada Es muy lenta Es tanto del mapa como nosotros creando A continuación se cita las normas Configuración y aviso importante Bueno, voy a estar hablando por encima Mientras muestro un poquito todas las normas Si a alguien le interesa Pues que se las vea Y vamos a lo interesante Y agradecimientos a Guardedit, MCedit NBT Explorer MC Stacker Minecraft Tools Natapack Helper Plus Y finalmente agradecer a el Rich MC A el Sheet MC Por hacer que Final Paradox Hara sido posible Vale Vale, vamos a entrar Entramos Uy No, tienes que quedarte aquí Tienes que quedarte así Vale, ya está Uy, mire Oh, mire El Cosmic Realm ¿Qué? De tener la inminente oscuridad Sin embargo, fracasasteis Oh, mira esto Edrux Sí, sí, se ve muy guapo Dark Crow El inmortal Wow Para que esta vez podáis triunfar Allí donde perecisteis Primero, debo de hacer una pregunta ¿Qué os hace fuerte? Vale A mí me ultra va a healing Sagerin es un poquito No ¿Qué? Yo quería espada Espada, vigor o puntería Espada me hace fuerte Ya tengo la espada Ay, me han quitado el pico What the fuck No tengo el pico ya Vale, pues Yo voy a escoger Mi puntería Oh, tengo Tengo tono de manzara ¿Cómo se escoge? Eh, le tienes que dar así En la T ¿Ya le he dado? Ahora sí Let's go ¿Qué pibes? ¿Cómo bajó el sonido de la música? Pero tú Filipollas ¿Te meto uno o qué? ¿Cómo bajó el sonido de la música? Está altísimo Eh, muestra El sonido A tu parla, puto subnormal What the fuck, man Mátale al... Es que eres rechazo Ya está Ya está Doble, parate, hombre Ya está Uno, uno, uno Va Joder, en paz Todos Dios mío Le echamos Eh, eh Eh, dos... Venga, doble Y fuera de aquí, eh Vale, vale Venga, va ¿Cómo se empieza esto? No sé qué hacer, yo no me trago Yo tampoco Tengo el tiempo de darle Empieza yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Eh, cuidado Se pega fuerte, eh Cuidado fuerte, cabrón Oh Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son hileras, son hileras Tienes que pasar de ellas Vale, bien Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao con los esqueletos Cuidao con los esqueletos Primero los esqueletos No, es que... Ya, aquí no hacen daño Ah, aquí no hacen daño Wait, está muy guapo What the fuck? Desde el momento Pero esto es un poco de... Ahí va, perdón Esto es poco de testeo, ¿no? Pero el tío sigue a mitad de vida, eh Cabrón Sí, sí, sí Tienemos una vida que flipas Alejad de la cúpula Alejad de la cúpula Porque se os TP a vosotros ahora ¿Veis? Cuidado peinado Meteros aquí, meteros aquí Meteros aquí Meteros en la cúpula Esto... Hostia, voy a salir ¡Qué sabata, Edluf! Pero apenas una barbaridad Fase 2 Esto no suena muy bien, la verdad No, la verdad es que no ¿Cuántas partes tiene? Ahí va, ahí va, ahí va Tú toca Esto cuando... Vale, al final Eh... ¿Cómo, cómo, 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 crack? Crack Voy a hacer esta Vale, bien Ahora se teletransporta a mí Vale, let's go ¿Y cómo sabes que iba por ti? ¿Se puede saber esto o no? Es porque se teletransporta siempre a uno No sé, cerca de... Ahí va, ahí va, ahí va Los esqueletitos, los esqueletitos Sí, sí Van de full todos a por mí La punta madre Hostia, ¿qué dices, loco? Vale, esa sí me ha dado Esa me ha dado y me ha metido una buena palita Sí, sí, sí Está empezando a golpear bastante fuerte No sé si me han cambiado el daño, pero... O al menos los esqueletos Voy a meterme... Sigue quitando lo mínimo Sigue quitando lo mínimo Oh, hey Oh, shit, man GG, man Pues ya está A tomar por saco el mapa Nos lo hemos pasado ya GG, ya está Lo que habéis presenciado es tan solo un restigio de su poder De ahora en adelante viajaréis a través de los mundos en busca de los núcleos cósmicos Son la lana, ¿vale? Pese a lo que pase, tenéos firmes y no perdáis el rumbo El destino de la galaxia está en vuestras manos Pues vamos, mal Vamos, mal, mal Final Paradox Buah, qué guapo, ¿eh? Está muy guapo ¿En algún lugar de la galaxia? Esto parece Star Wars 2 Ectron No puedes retrasar más tus investigaciones La gran serpiente todavía se resiste al control del fuego oscuro Emperador ¿Yo? ¿Te pongo esa voz? Solo necesito perfeccionar la fórmula un poco más y... ¿Cuánto tiempo llevo escuchando la misma historia? Aunque has sido tú quien descubrió el fuego oscuro Cada vez tú tomaste tu compromiso y tu devoción por mi noble causa Si no puedo confiar mi misión en ti ¿Qué te diferencia del traidor? ¡Atacrón! Acabarás como él Reducido a ceniza Estigia ¡En él se lo merecía! ¡Ya siempre cumplíos tus órdenes! ¡Tú, muy bien! ¡Te lo has cumplido, nada! Le pongo esta voz así todo cringe Ahora retírate y regresa a tu laboratorio ¡Debo ir más a decepcionarme! ¡Ah! ¿Esto era? ¡Let's go! Ya está No sé si ya no... Hombre, doble lo de compartir Muy bien doble, hijo de puta Espérate Pero no mate, hijo de puta ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces? ¿Qué tienes? Que aquí hay hueso, tú Cojan 15 huesos cada uno Yo tengo 16 ¿Y cómo va esto? Click derecho No entiendo Pero coge los huesos, tú Pero se gastan Ah, pero yo ya he cogido 15, ¿eh? Ah, bueno, pues yo tengo 31 ¡Uy, ay, 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 ay! Dame, dame 10, dame 10 ¡No, no, no! Así los gastas Ah Bueno Pues nada, a chuparla Pues, sí, literalmente Hay que coger comida, ¿no? Voy a coger yo las antorchas Y un poco panther Aquí hay spawners Tengo un casco Voy a encargarme yo de coger Toda esta comida de aquí Yo no tengo pico, ¿eh, doblet? No sé muy bien Ah, ¿nadie tiene pico? Yo sí, yo sí Pues aquí hay spawner Donde estoy yo Wait, wait a second Uh, sandía Cuero Y más antorchas Mátalos, mátalos Ahí va Tengo dos espadas, ¿eh? Yo tengo una, me dio gasto Pero es que no... El spawner, ¿qué hago? ¿Lo rompo? Sí, rompelo Todos, todos, todos Ah, mira ¿Quién quiere llevar el pico? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Yo, 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 dámelo a mí Dámelo a mí Dámelo a mí Te lo voy a dar Mira Rompe este spawner ¿Y esto qué hace? Rompe este spawner Se activa con... Con Q Sí, con Q Voy Yo el pico me lo guardaría de momento Para romper spawners Sí ¿No? Aunque... Hay carbon ahí arriba Eh, hay silverfish Ya, estos dos laps, ¿eh? Estaba... Eh, detrás, 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 Vol Oh No hay canvas, no hay canvas Perdón por el retraso, chicos Eh, Q Vale, ahí está Oh, ya, es cierto No es mala idea usar la Q, eh No he roto el spawner, ¿eh? No hay bat Joder, que lo he pensado Lo peor es que te dan hambre A ver, a ver, a ver Juntaros todos un momento arriba Que tengo esta... Aquí hay spawners que no me he quitado Tengo, tengo espadas de sharnes uno Un breaking uno De sobras Tengo una de sobras Lo voy a ir dejando en el cofre, ¿vale? Vale, también Tengo dos sobras Eh... Esto me sobra ¿Hay alguien que no tenga nada de armadura? Yo no tengo nada de armadura Ah, pues toma Dáselo a doble, dáselo a doble Nada, da igual Yo me sigo Sí, sí, toma, toma, toma Toma, toma, tú Que no seas tonto Uy Toma Pero doble, ¿eh? Bueno Se puede ser más flipado, tío Se puede ser más flipado Ahí va Pero si no me ha pegado Bueno, yo de momento voy muy pobre, ¿eh? Ya, es que doble, eres tonto Eh, sí Un poco, un poco ¡Eh! Ahí, ahí esto Ahí esto Ok Stomp Ok Lo he pillado, doble ¿Qué hay? Pero son slabs Pero son slabs, tío Qué capullos Ah, y esto Claro, es que así se hacen los CTMs, cabrón Qué capullos El slabs Eh, el spawn El... Sí, sí, rompes un poquito Porque, vamos Trata de iluminar, Gold Si vas por delante Si quieres te doy antorchas O sea, metes una... Tengo, tengo, tengo Ten cuidado Eh, arco Tengo un arco para ti ¡Hay un creeper! ¡Hay un creeper! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Hay un creeper! ¡Hay un creeper! ¡Hay un creeper! ¡Wow! ¿Quién te ha matado? Un creeper, ¿no? Ya Fuck me Sí, sí No lo he visto, tío Vale, no pasa nada No pasa nada Qué bueno, nada Eh, tengo pantalones ¡Wow! Como he bajado Esperamos a Gold Que pueda recuperar sus staffs tranquilamente Vale Tiene que recoger la flor Los que tienen... Sí, sí, sí Estoy bajando ¿Qué coño es? Eh, son muy peligrosos ¡Oh, Dios mío! Son muy peligrosos Meten muy duro los creepers No sabían que... No, es que no tienen armadura Eso es el problema Espérate, espérate Estaba muy lejos de él Por eso luego... Me he dicho Pero no has dicho que eran peligrosos Vale Asesinados Vale, estoy bajando ya Ya, me ha quitado cuatro corazones de una hostia ¡Wow! ¡Ay, lol, lol! Capullo, que me matas Yo te mato Es verdad Tío ¿Por qué no estoy usando esto? ¿Soy el único que tiene pico? No me fastidies Tien Eres el único Ahí lo habéis puesto Pega Que guapos Es los... Los libros, eh Sí Tío, por atrás Ah, me muero No, no le estoy dando Oye, no le puedo dar, eh ¿Y yo? ¿Y yo? A ver No sabe hablar con todo lo que llevamos jugando Eh, doble, cúbrete Ven, ven, ven No puedo 17 segundos Fácil Pues tíraselo a doble Eh, sí, pues El libre El libre Aquí hay... Ven, ven, doble, ve No me lo dejó 17 segundos todavía Voy a poner que hay nueve segundos ¿El carbón es necesario o no? Sí, es necesario Sucre, mata el este Ah, dios Ah Pero matad prim... Matad... Os aconsejo Matad primero al zombie chiquito Porque me parece que me ha de ser costoso De todas maneras Yo con el arco Muy bien, eh Os viene un esqueleto, chicos Va esqueleto con... Armadura y todo Va como full cuero Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, gol Se está viniendo un esqueleto Hijo de puta Que estaba ya tocado Ya me encargo, yo me encargo Yo sí quiero Bien Pero doble como... Pero podéis romper los spawners Si tenéis todos picos Yo no tengo, yo no tengo He tirado tres picos Cuidao lo que te viene, doble Cuidao, cuidao Doble, doble, doble Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Ya está, muerto Un trinket Un trinket Eh, mirad esto ¿Quién quiere este trinket? ¿De qué va eso? Píralo tú Vale, ya está No, a ver, a ver Ponlo aquí para leerlos todos Ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí Eh, ahí ¿Qué hace? Trozo de hielo Ah, no, no dice nada Me la puedo llevar Que yo Que yo no tengo armadura Me la voy a llevar yo Yo no tengo armadura No sé ni lo que hace Pero bueno Eh, da más dos de armadura Y más dos de vida Oh, eso está chetao, eh Oh Oye, por aquí no era, ¿no? Entonces Eso está bien God Solo era para coger este trinket Uh, algo te ha explotado, eh Eh, dobles Sí, un creeper Lo te apuesto Nada Para la madera Yo me llevo la madera ¿Nos hacemos una casita de survival? Sí, a tomar por culo el CTM, la verdad La base por aquí no es La base es más poder Es más terapia Yo he pillado algo de madera, eh Pero si queréis pillar madera Solo tengo 15 de sprux Yo dos Uy, cuidado Vale, va por ti Así que puedo darle yo Vale, me ha roto la primera arma ya Let's go ¿Dónde estáis? Las hemos movido aquí Voy para allá Doble, 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 doble Vale, va por ti, va por ti Ahí Ya está Vale Hacha de roble, eficiencia 1 Citalia de roble Y pala de roble Lo que quieran Pues lo coger Pues yo he pillado la hacha Si alguien quiere No, yo no quiero nada Oh, el creeper Oh, shit Voy, voy, voy Déjame la araña, déjame la araña Lo que metes, brutal ¿Estás bien, Gold? Tira el libro, tira el libro Ahí está Eh, creeper Creeper, creeper Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Va por mí, va por mí Hijo de puta No me lo tiran No, no, no Oh, lo pensaba que había un jugador ahí Oye, cuando hayan problemas así Dejarme a mí Porque tengo el arco Y... Es que no los veo con el glowing Son invisibles, ¿no? Yo sí los veo Tú sí O sea, los veo Los veo pero invisibles Claro, claro, los veo por el glowing Exacto Ok Oh, creeper Oh, mierda Oye, pero es que tenéis que romper los spawns, eh Si no, no van a dejar de spawner Es que yo no tengo picos Yo no tengo picos Eso es lo que pasa Si quieres te doy el mío Eh, ¿necesitas flechas? No Ilumina la zona, saco Es lo mejor que puedes hacer Es que no estáis iluminando demasiado, eh Es que estoy haciendo eso Yo ilumino lo que puedo Me persigue nuevamente A ver, pero yo qué sé Metele esto también Es que Doblex está haciendo un speedrun, hijo de puta Sí, sí Me da igual, tío Me sorprende que no hayas muerto, la verdad, Doblex No te voy a necesitar Eh, vale, tengo una clínica para ti, Doblex Doblex, doblex Hay dos creepers Vente, vente Tengo para ti Hay dos creepers, hay dos creepers Cuidado, cuidado Ahí va Pero ¿qué haces? Doblex, ven Doblex, doblex, hostias ¡Ah, un grosor! Alguien me está disparando Doblex, ¿puedes venir, por favor? Gracias Toma Es lo único que te faltaba Me puedes dar ahora a mí lo de Glowin ¿El qué? Me falta lo de abajo Dame lo de Glowin de mientras Hasta que tenga lo de abajo Y ya está Aquí hay Widers, ¿eh, gente? Perdón, toma Ahí, toma Oh my god Toma ¿Qué es eso? Y me han dado un disco de música Tengo un disco de música, de hecho Me han tirado Pero bueno, da igual Me han tirado Pero hay que tirarse o no Vale Tengo un poquito de comida, ¿eh? Te doy yo, baja Pero... Estoy aquí, estoy aquí Lo otro es tuyo Ayuda, ayuda Es que Doblex, estás solo Todo el rato Esto de sandía Esto... Tú tienes comida, ¿no, Gold? Yo sí, tengo cordero Y alguna... Alguna rodaja de sandía Aquí hay un spawner No lo hay ni roto, tío Es que soy un desgraciado Es que yo no tengo pico Pero si te he dejado uno en el cofre Pero no por eso tienes que ir corriendo Por todas partes Te puedes craftear uno Hay madera En el cofre hay uno Vete a por el cofre, Doblex Lo que pongo es esto Yo lo que hago es poner... Ah, entonces ya está No, pues aquí no Doblex, coge lo del cofre ¿De qué cofre? El que está encima tuyo Ah, gracias Agradezco Ya, ya tengo pico Bien Agradezco Rómpelo mientras se me... Ay, 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 ay A ver Roto No, te vais a... ¡MECA! ¡Un cuerdón! ¡Oh, my God, man! ¡What the fuck! Ten cuidado No, hay creepers ¿Pero qué hacéis looteando? Que hay creepers, tío No pasa nada Me da tiempo No, a mí no Oh Eh, si os... Ah, el petador, spawner ¡Off! ¡Goti! Espérate, espérate Romped, romped Que yo le meto a cachiporrazos Oye, pero no rompáis, ¿no? Porque no nos hacemos una granja De cuádruple spawner ¿No? Es verdad, eh Es verdad Espérate, yo le meto a cachiporrazos Fuck me Vale Vale Y el cofre A ver, yo puedo abrir Mira por qué tengo esto Mira lo que tengo Había leather aquí No me peguéis a mí No me peguéis a mí Que estoy tocadísimo Mira lo que tengo Mira lo que tengo Mira lo que tengo Bastante goz, eh Doblet A ver, ¿quién necesita armadura? Que tenemos un huevo de cuero Y no lo estamos usando para nada Necesito... Mira, tengo Tuna de cuero curtido ¿Quién la quiere? Tiene protección 1 Y rompibilidad Guardad el cuero Eh, ayuda Hay unos oporales Deja de correr el doble Te estoy regenerando Es que estamos juntos, tío No, no ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ok, ¿qué hago? Mira por... ¿Qué pone? Aplastante Pasa el ratón por encima Para ver más detalles Cada cierto tiempo Canaliza una poderosa onda Así se me queda Hacia donde mira Que daña y ralentiza Me la pela Botas de espinas Wow Feeder falling 2 Y tienen mending Necesito ayuda Necesito ayuda Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, aquí al fondo Vale, voy, voy Sal de ahí, sal de ahí Simplemente No, no Sal, sal, sal Hostia, es muy Que meten, sí Es que las hachas Que meten Un casco de oro Si a mí me interesa Ahí va, ahí va, ahí va Me estáis pe... Ah, toma Holy shit F edlux ¿Y dónde apareces? Nada, aquí mismo Qué gracioso Que sea lo único Que no haya muerto, ¿no? Venga, un tu puta Pólvora Pólvora ¿Qué aparecen tanto, loco? Habrán spawners por aquí debajo Donde estamos viendo Déjalos en paz Ilumina así También puede estar interesante iluminar Vale, acaba de... Vale, acaba de... Si, estaba mientras me estaba jugando Chicos, han tenido un ítem llamado Filo boreal Congelar enemigo y lo deja sin... Lo deja... Bueno, hace que se mueva más lento ¿Es un arma o un... O sea, es un hacha o una espada? Es un hacha Vale, pues si encontráis una espada Me la dejáis a mí Que tengo la... La espada chin Que hace más daño ¿Queréis la maza o...? No, 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 tranquilo Cuidado Yo le invito la espada Ya está Spawner Disgüey Lo rompes Vale Mira Ah, bueno No te sirve, ¿no? Ahí estáis No, porque no hago tanto Damias Espérate, espérate Ya me encargo Vete a romper Si, si Perfecto Estos empiezan a hacer hostias, eh A ver, ilumino Oh, shit No puede ser Es que yo creo que sí me puedes pegar Sí, yo creo que también No, no... No, no puedo pegar a nadie Creo que es porque... Sí, sí, me has metido una que he flipado en colores, loco Claro, lo comprobamos No rushes, no rushes No me he perdido Ah, bueno En efecto, soy el único que no está muriendo Pero ¿por qué me has metido un machetazo, cabrón? ¿Qué? ¿Qué me has metido un machetazo? Yo no necesito Cuidado Cuidado que aquí hay un spawner de estos tochos, eh Lo voy a intentar romper el spawner ¡Boff! Mirad lo que hay aquí Pico, let's go Zanahorias del héroe Había A ver, ¿quién quiere estas botas? Ahí tengo unas botas extra Esperad, tenéis un nuevo... Tengo yo unas botas extra, sí Perfecto, tomad esto Que yo tengo el inventario casi Doret, ¿tú tienes botas? Trotamundos glaciales formal mini Yo sí ¿Y no vas a leer esto? Léelo, ¿no? ¿Lo leo? Sí, leedlo Que lo lea él Antes del largo invierno El agua de la cascada sagrada alimentaba los cultivos y purificaba nuestras almas Pero un día el sol se ocultó entre nubes negras y el hielo devoró nuestras casas Ahora somos trotamundos sin hogar Bueno Vale Z, z, z Voy a poner las escaleras y radio, ¿vale? Fuck me Es aquí, es aquí No, sí, ya, ya Eh, voy a ponerme el pico aquí Que estoy aquí como un tonto Vale, ¿no vamos a subir más? ¿Se puede subir más, eh? Sí, sí Y subamos más Sí, sí Intentad no empujarme por esto Si me tiráis No, un poco sí Eh, eh, eh What the fuck? No, es la puta, ¿sabes? Ahí es un puto mal He sido yo, eh Vale, cuidado, cuidado, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Es que doble Va súper OP, eh Con ese arma Es exagerado Tengo yo otra No, no, había un ítem, eh Espera, ahora Espera, espera Lo pongo, lo pongo ¿Qué hay? Tienes la vía Eh, es esto No sé qué coñas Pero, pero Ponlo para leerlo, coño Pero Velocidad Va Da más 18 de velocidad Me lo quedo Scott Hombre, para una melee Estaría mucho mejor Edlux Se me está todavía Capullo Hombre, yo se lo daría a melee, eh Doble Tú eres más Tú eres un support ¿No? Sí, soy support Que no Sí, soy support Que va Soy support Que lo hace un poquito mal Porque va a ir To try hard El capullo Sí, pero porque Lo está haciendo mal, eh A ver si que menos muere Porque nosotros Nos lo estamos jugando Porque no tenemos support Eh, no lo estamos jugando Es que doble carga Toda la zona Y luego nosotros Nos tenemos que comer El doble de spawns ¿Aploramos este castillo? Sí, claro Absolutamente ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Hay que ir por debajo, ¿no? ¿Alguien ha cogido Al plumo al final o no? ¿No lo habéis cogido? La he cogido dobles No, está aquí El que Tengo yo Ah, bueno ¿Alguien la quiere? Yo Vale, pues ven ¿Quieres tú la vida? ¿O quién quiere la vida? Ah, es que la vida no me sirve de nada A mí Dame, 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 dame Vale, pues dame lo de la velocidad Y yo se lo doy a En la mano izquierda, ¿eh? Te lo tienes que poner Toma dobles Vale, vamos a ver El castillo este Que está aquí al lado, ¿no? Sí Espera, vamos a ir al final ¿Qué hago? ¿Construye para allá o...? No, no Construye, construye, construye Yo lo tengo puro bloque Que está así, caca ¿Romperlo? 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 Vamos a ver qué hay aquí Hay arañas Dios mío Por poco me muero Venga, rompemos Zanahoria misteriosa Bueno, había unas perneras Las he pillado yo Está en la cama de caer Puge 2, wait ¿Qué ha pasado? ¿Queréis una? ¿Ha pasado dobles? ¿Queréis una? La cama de caer y por poco me muero Me he quedado a uno de vida Da un puge 2 Es una barbaridad Está interesante Aunque a mí tampoco me sirve Ah, bueno, pero yo tengo 17, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ayuda, ayuda, ayuda ¿Por qué os habéis tirado? No entiendo Había un coche ¿Doblet? Muerto Ah, el doble está debajo, debajo Está tomando el saco Hola, este cofre Hola, hola, hola Lo que hay aquí, chaval ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Doblet? ¿Dónde estás? ¿Qué hay? ¿Una shulker? ¿Qué hay? Algo muy interesante Una maza como la de doble Sí, sí, es este cofre Dios A ver, ¿la puedes poner? A ver si es como la mía Ah, sí, es la mía ¿Y no la usas? Todos tenemos Ah, o sea, todos ¿Dónde hasta 10 menos yo? Ok, bro Ok, y otra y hardeando Joder, pues Cuidado No, pero esto usarlo solo cuando hay más de un rival Sí, pero tiene distancia Así que está muy bien Bro No me ha dado tiempo a leer nada What the fuck Eh, creo que es porque no se entraba Pero bueno Me da perra, ¿no? Un poco Hombre, yo entré ya por donde se entra, ¿no? Vamos, vamos, vamos Yo ya he entrado Entras a cubrir Hola, perras ¿Qué hay ahí? Una pechera Me la pongo porque la mía es una puta basura ¿Alguien necesita una pechera? ¿Encantada? Sí, tolet Pero tengo uno Ah, sí, es cierto Vale Cuidado Ahí va Qué tonto ¿Ya? Hay un spawner aquí ¿Me podéis estar? ¿El qué? ¿Me podéis estar un arco? Arco, arco No sé si tengo, ¿eh? Cubro Vale Rompet eso Rompet eso Rompet eso Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vaya timing Moldo F.A.T Alguien es un spawner arriba que nos está jodiendo Va a ser neutralizado A ver, vamos a ver qué hay aquí Eso es la entrada No, no, no Tío, pero no hagáis eso Uff Te la juegas mucho, ¿eh, Doublet? No, pero es que encima me empuja y no lo puedo rematar bien Basura Eh, yo voy a ir aquí hasta arriba Aquí hay cosas interesantes, ¿eh? Si alguien quiere coger Hay bloques ¿Nadie coge bloques? Espérate Yo estoy subiendo ¿Qué bloques hay? ¿Qué bloques hay? Nada, bloques simplemente de soporte Puta cara ¿No habéis iluminado nada? Esto ya está looten What's it? Sí, no está una... Núcleo cósmico blanco Glacier fort ¿Qué? What the fuck? Ah, es esto lo que necesitábamos Pues hay tres La podéis coger No, pero cogemos solo uno, ¿no? Por si se... Ah, pero hay tres ¿Cogemos uno cada uno? Todos los que sumo Sí, yo ya tengo uno No, a mí no pasa falta Vale, yo cojo uno Y dejamos uno aquí Por si pasa cualquier desgracia Eh, tengo alternación temporal ¿Qué hago con ello? Los estragos temporales De el conquistador Vale, esto, esto, gold Estos son las lanas ¿No? ¿Doblets? Sí Vale, pues para la próxima Para la próxima gold Espérate Y la cogemos todos juntos ¿Vale? Espérate, mierda Chicos, chicos, chicos Ya sé para qué sirve el papel Te dice las debilidades del enemigo El enemigo futuro Está técnicamente muy cheto Técnicamente está fuerte Pero no lo sé Aquí habían... Uf, charcoal Muchas gracias ¿No vais a coger estos bloques de carbón? Eh, no tenemos pico para cogerlo Yo sí ¿El bloque de oro? ¿El de oro, perdón? No, el de oro no mina Que sí, que sí Lo estoy haciendo Da igual El charcoal Este puto odio Que no te morías Doble Quiero hacer una prueba A ver, un momento Ponte aquí Para no empujarte fuera Oh, vale Oh, vale, vale Yo no lo voy a usar, eh El knockback 2 Si alguien quiere el knockback 2 Que me lo diga Vale Cuidado, doble No te caigas Que las voy a comer, literalmente ¿Pero qué haces? No, no, no lo empujas 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 Ya está De hecho ¿Dónde está muriendo ahora? Abajo Eh... Doblet se me lía Si todo esto son lepismas Se me lía Doblet, doble Se me está liendo Me cago Ah, pero puedo usar el martillo ¿No? Ah, cierto Claro Ah, muy bien Doblet O sea Y das los dos clics O sea, doble O sea, atrae a los mobs Muy bien, tío Te parecerá bonito Escúchame Si das los dos clics a la vez Eh, activas las dos O sea, haces a melee Y lo otro Está muy cheto Dios mío Ayuda Eh, doble Me cago en tu padre Es que doble Es que spawneas todo No iluminas Y claro Eh, pasa lo que pasa Me matan Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te protejo con el Con el filoporeal Oh, shit Eh, doble Te estás Gol, ¿te estás Piendo de vida? Ahora sí Eh, alguien Edlo, se ha escogido una cosa Espérate He tirado Limpiamos esto Y miro mi inventario ¿El lobo lo puedo hacer mío? No pegáis al lobo No pegáis a los lobos Pero si están enfadados Creo que no pueden Voy a chuparla Yo que quería Bien A ver, ¿qué he cogido? Es como una scuba, ¿no? ¿La pólvora? Eh, sí Una forma torturada de magia Puede ser usada como Ah, tengo yo también A la hora de forjar objetos En la forja de ataque Es como una moneda O algo así Sanahoria misteriosa Con knockback 2 Me encanta Tengo 8 ¿Neces? No, no, no Tienes una sanahoria misteriosa Tiene knockback 2 Tío, pero no me empujéis Que me acaban de quitar 6 corazones Dios mío Vale, doble Ilumina Ilumina, doble ¿Quién ha quitado unos pantalcas? God Los míos también Protección 1 Espinas 1 De rompibilidad 2 Y reparación ¿Seguro? ¿Tú no necesitas? Los doble No los tiene encantados ¿Eh? ¿Tú no necesitas? Doblet Ah, mira Aquí hay una cajita interesante Pilla los pantalones de De Godley Eh, eh Esto es una cosa Ayuda, cabrón Doblet Me cago en tu padre, bro Creo que me matan Toma, toma, toma ¿Te pones ahí a distorsión? What the fuck, man Me deja todo solo el cabrón ¿Qué hay aquí? Pero doble, te puedes esperar, cabrón Eh Doblet, doble Toma tu Eso es una cosa Vale Material de forja El viento del interior es tan fuerte Que casi se escapa de la botella No puede ser No puede ser Pero aquí hay redstone, eh Es un Es un ítem de forja Después os explico qué es eso Yo nos iríamos, eh Me iría No paro a andar Sí, yo me iría también, eh Vamos, vamos Es que aquí hay una cosa Aquí hay una cosa ¿Qué hay aquí? Siempre hay que llevar una cosa Eh, sé que es esto Sé que es esto Ya sé que es No hay una mierda Tened cuidado, eh Una trampa Tened cuidado que hay una trampa ¿En dónde? Tened cuidado Trampa ¿Veis? Ah Ay, me han emenao Me han emenao Pero qué trampa de mierda Es esta Déjame que me tiro Vale ¿Pero no vamos a bajar en la trampa? Voy a ir por detrás Que me pueden matar No, no Es una trampa Es una trampa No podemos No tenemos que ir a modo de bajar Vale Estas cosas son como una especie de ¿Cómo decirlo? Como Chulker Ahí va Vale Espérate, espérate Z, Z Vete de ahí Estoy iluminando debajo Si alguien me puede ayudar Debajo Estaría bien, la verdad Estoy quitando Ay, ay, ay Estas de diamante Me cago, tío Debajo hay spawner Si alguien Lo puedo quitar ¿Has cogido el azulker ya? Sí ¿Los ítems? Los ítems Ay, 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 ay Muero Cuidado Ahora estoy yo Ahora estoy yo Ahora estoy yo Es que los de hacha de diamante Juego el shit, man Oh my god, man Es que te ha hecho para que usemos esto Hay un azulker por zona ¿Un azulker para cada uno o qué? Un azul... Eh, sí, no Vamos repartiendo el azulker, ¿no? Sí, claro Aquí coge esto Y lo de fortuna uno no Cogerlo, ¿no? No tengo más Ah, bueno Puedo poder Puedo poder El azulker, es verdad El azulker Voy a poner los ítems Estos encantados Los encantados No, no, no Los encantados Esto es importante Esto también es importante Vamos a poner los encantados, chicos Yo dejo lo que no quiero Pues tíralo No, no Pero esto es útil O sea, lo que me gustaría almacenar Pero de momento no lo necesito Chicos, vamos ya ¿A dónde? Tú quieres hacer unas piedras Es lo que quieres Es que, tío ¿Dónde estás, tío de puta? ¿Le voy a meter un flechazo? Mira, ahora te vemos, Doblet Tienes Glowing Para que no sea un peligro constante De que vaya ahí A la vanguardia Es que sabes qué pasa, ¿sabes qué pasa, Doblet? Que tú vas Y los mobs no se te han cargado Sino que spawnean contigo Y luego vamos nosotros Y ahí, pues, doble spawn Absolutamente todo Ahí hay un cofre, ¿eh? No sé si lo explico Ya lo hemos luteo ¿Sí? De hecho estamos en la misma Hay cosas interesantes, ¿eh? Eh, alguien, eh, Doblet Hay pico interesante para vosotros Este no está enfadado, ¿eh? Ya se metemos ¡Oh! Tienes un... ¡Eh! Bien hecho, perrete No, para, para Es mi perro Ah, pues me está atacando Me está atacando Lo siento, pero te voy a tener que dejar aquí, ¿eh? Si sigues pegando a... Vale, te voy a tener que dejar aquí Vale, venga Sigamos Pensaba que me iba a atacar Lo voy a banquear Lo voy a banquear Bonk Bonk No, 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 no Hay que ir por aquí Seguirme Hay que ir por aquí Aquí no hemos estado, ¿eh? Espérate, espérate Vamos a ir por aquí Vamos a... Hay que explorar Venid aquí, venid aquí, chicos Que aquí hay faena Esto es para gold No, eso es para mí, eso es para mí Yo, yo sé No, no te voy a dar esto Esto es para gold Dame el viento, dame el viento Se, se para qué sirve el viento Dole, dámelo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es una espada para ti? Sí, es una espada ¿La espada para quién? ¿Quién para? Para gold, ¿para quién coño va a ser? Vale Esto luego, guárdalo Lo forjas Y tienes una espada Con un ataque especial Que no sé qué hace ¿Con el vendaval este? Pero todavía no puedes, ¿eh? Todavía no puedes Hilo petro erosionado Tiene signos de... Este se me va a romper, ¿no? El arma este No, el arma este es inrompible Oh 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 God damn Vale, avanzamos Si lo quería que era el doblet Menudo rata Oye, lo que toca ahora, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Que la venga una gallina volando, tío Hay que romper eso, ¿eh? ¿Lo rompo yo? No me hace mucho Sí, rompelo, por favor Sí, pero cubrirme entonces No, no Me ha comido, loco Yo lo rompo, yo lo rompo Que tengo el arco Que alguien vaya a romperlo Que el Phantom Invisible es una locura, loco No los veo, ¿eh? Que alguien vaya, que alguien vaya Que yo tengo... Yo tengo arco Me estoy cargando encima Vale Muerto Rompelo, rompelo Rápido Rápido, rápido, rápido Me cago con el tima Vale, vamos Tirarnos Nos tiramos Toma No sé por qué me dio risa lo del pueblo volando Y es que... ¡Ah, es peligroso! Comenta que te dais los ojos del puto Lo que visteis atrás es motivo de la destrucción del conquistador Su paso por la galaxia rasa con civilizaciones Y amenaza con destruir la vida misma Su objetivo final es terminar de dominar el viaje del tiempo Si lo logra a partir de ese momento Pasado Pasado No se puede No se puede Ya, he hecho lo mismo, eh, Luis He hecho lo mismo Hay una misma barca temporal ¡Ah! ¡Guau! El spin-ass de doble aparta a los mobs ¿El qué? ¡Qué guapo! Que cuando te pego a ti el spin-ass me hace retroceder ¿Qué es eso? Vaya ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mmm, vaya ¿Pero qué es? ¡Oh, qué lindo! No, es, eh... Un ítem de forja de estos Ingrediente omega Capaz de transformar cualquier beta objeto en un omega objeto ¿Cómo se llama? Ah, vale Eso no sé qué es Eso no sé qué hace Vale Vale Mmm, vaya doble Parecen las construcciones típicas de doble, ¿no? ¿Un poco esto? Sí Pues sí, la verdad es que sí Sí, se parece mucho a mis construcciones, eh Se te han copiado un poco ¡Ah! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Empújalo, empújalo, empújalo! Vale, he cogido las seis He cogido las seis Son tomos, son tomos, son tomos Dejadlo, dejadlo Léelo, léelo, léelo Son tomos Son de estos que... No, no Sí, pero... ¡Oh! Tomo de novas carlata ¡Guau! Mira esto, pero mira esto Ver aquí, ver aquí, déjalo Ver Pero mira esto Vale, no, seis, eh Necesitáis Yo ya voy A ver, a ver Sí, déjame aquí Deja uno, deja uno Vale Déjalo aquí, ya Voy a dejar dos Y los demás en el almacén Yo quiero solo uno Bueno A ver Se utilizan cada siete segundos Es muy guapo Te hace daño Esto es una locura Lo puedo utilizar contra ti Para generar enfrente Una nova descarcha Que ralentiza a los enemigos Eso está guay Eso está muy cheto En verdad Eso está muy cheto Ahora sí A ver, que también te digo Luego lo usas Y no es para tanto Pero cuando nos vengan muchos Cuando nos vengan muchos Me encanta como Hemos visto un esto Un cofre Y automáticamente Me han ido a los tres ¿Sabes? Como tontos No, porque eres un rata Y nos metes Eres un rata Y nos metes prisa Qué build más bonita Poco se está hablando de esto ¿Esto qué es? Vente Ah, Hedlux Los nuevos elegidos Han encontrado El santuario Os esperaba Pacientemente Me presento Mi nombre es Coros Desde que mi creador Dejó este lugar Yo soy La entidad Encargada de vigilar Mantener Y recordar Todos los Sucesos Que aquí Ocurren Perdón Y la Y como Y tal y como Me encomendó mi creador Mi objetivo También es Guiar y asistir A los elegidos En su misión Y acabar Con el Conquistador Veo que Traéis con vosotros Un núcleo Cósmico ¿Veo qué? Ah, sí Sí Ah, pues sí Lo traigo yo Son la clave Para alcanzar Al conquistador Puedo extraer Puedo extraer poder Para conferiros Nuevos rasgos Sin embargo Al igual que Con el tiempo Existen Muchos Vertientes Solo Podréis Elegir Un camino De tres Ah, estos son Builds Estos son como Builds Elige tu destino Vale Hay tres rasgos Frenesí Al golpear Con armas Cuerpo a cuerpo Tienes una probabilidad De obtener Haze 3 Por 7 segundos Vampirismo Regeneras medio corazón Al matar a un enemigo Cuerpo a cuerpo Caracate Esqueleto Tu daño Con flechas Aumenta un 10% Y tienes una probabilidad De no consumir O municiar Yo me Uy Yo he puesto Frenesí Yo he escogido Vampir Yo he escogido Vampirismo Frenesí ¿Cómo vas a escoger Frenesí? Porque golpear Con armas De cuerpo a cuerpo Obtienes Haze 3 Pero vampirismo Está rotísimo Ya lo he escogido Yo Escógete otro No Voy a escoger Vampirismo también ¿No? O tengo que escoger El último que queda Escógete otro Es que tú tienes Lo de las flechas Lo de narco Te tiene el Rolanda Yo he cogido Lo de Frenesí Porque Tienes una probabilidad De no consumir munición Pero un 10% Es muy poco Tío Prefiero vampirismo Francamente Pero Aumenta 10% Lo del daño Con flechas Porque es muy poco Un 10% Bueno Es un corazón Cada 10 Pero luego Van a poder añadirse Van a poder añadirse más A ver Contra Contra voces Está rotísimo Pero francamente Prefiero Regenerar O pillarme un Haze 3 Cada vez que golpeo Un enemigo Vamos a pillar Cosas diferentes Eso Yo he cogido Frenesí Él ha cogido Vampirismo Y tú coges Y vamos a tener Más oportunidades De tener Diferentes rasgos Bueno Pero en el siguiente rasgo Escojo yo el primero Uy perdón Vale Se olvida que había PvP en esto Bien hecho Has elegido Tu destino Y dejado Atrás Otros Dos caminos Aunque Siempre Puedes Cambiarlos Si te arrepientes Hablando conmigo Después Cada núcleo Cósmico Que obtenga Que obtengas Cada núcleo Cósmico Que Que obtengas Desbloqueará Una nueva fila En tu Mierda Así que Regularmente Podrás consultar Información Sobre modificadores De enemigos Jefes Y Recuperar Tomos Perdidos Por cierto Durante tu Estación En la Estancia Recibirás En tu inventario Alas Y cohetes Para facilitar Tu desplazamiento Siempre Estaré Aquí Por si Necesitáis Mi ayuda Bla 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 Simplemente Hacer Derecho Sobre Para hablar Conmigo Bla 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 Puedo hacerte una pregunta El espacio En tu armadura Vale Tenemos que liberar Espacio De nuestra Vale Ok Vamos a ver Pero yo ya tengo espacio Yo también Tengo bastante Tiene huita huesos Yo tengo un montón de huesos Ya lo tengo Yo también Mira Yo no tengo Debes quitar De la pechera Dios Doble ¿Cómo vas a morir aquí? Ah Jorah 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 Ja Tiene huesos Enseh Enseh